Cuando usted tiene un vecino que está bueno, usted le dice ¡Vecino! ¡Cómentelo todo! Morena, yo quiero, mi negro, yo quiero que casarme contigo Y que va a ser tu mujer, y tú mi marido Va a ser tu mujer, y tú mi marido Y ya en mi cocina tenerte bien sentado En mi cocina tenerte bien sentado Y que va a darte un morito Que tengo tapado, va a darte temor Contigo tapado, yo tenga Bien tapado Bien tapado, yo te bota Bien tapado, bien tapado Que lo tengo Bien tapado, bien tapado Yo te bota Bien tapado, bien tapado Algo tiene el agua que el cura la bendice Eduardo Martínez, escucha la inquieta física ¡Viva! 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 Que se lo pome todo Tu amigo que se lo pome todo Y que cuando esté en la casa No lo deje solo Se llega a la casa No lo deje solo Hay uno de ellos que está entusiasmado De tus amigos que está entusiasmado Y que quiere que les dé El moro tapado Y yo solo doy El moro tapado Y lo tengo Bien tapado Y lo tengo Bien tapado Y lo tengo Bien tapado Bien tapado Y lo tengo Bien tapado Bien tapado Bien tapado Yeah Ya listo El bajo Ay Toma Ahí escucha la fuerza De los muchachos de la inquieta Comatelo todo Y se muere tuyo Ah, ah, ah.